Muy buenas tardes a todos ustedes, bienvenidos a la tercera sesión de la Comisión de Dirigida de Desarrollo Urbano, agradeciendo la asistencia de nuestros invitados especiales, a Marimena Franco Loza y al Dr. Pedro Ortizales. Siendo las 4.40 minutos, estábamos policiando a las 4.20 minutos. Y declaración de coro. Víctor Samuel de la Torre Imlantes. Presente. Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. La Cristina de la Torre Carrafán. Presente. Verte Elena Espinosa Martínez. Presente. José Antonio Becerra González. ¿Pues estamos presentes 3 de 5? existe el código para poder dar seguimiento a nuestra sesión en el inicio de desarrollo rural el punto número 2 sería la propuesta de la orden del día en su caso de aprobación punto número 3, informe de que voy a hacer el primer sitio de arquitectura de desarrollo rural punto número 4, que se refiere a muchos usuarios y punto número 5, la autora quien esté de acuerdo en aprobar la orden del día favor de levantar su nombre aprobado por los 3 asistentes con la mayoría de los clientes agotado el punto número 2 nos pasamos al punto número 3 que es el informe de actividades de los primeros 100 días de la cultura de desarrollo rural a cargo de nuestro presidente de la comisión que es su compañero Víctor Zamontes la forma más, adelante gracias, ¿cómo está bien? pues, comentarles, este, creo que es muy importante la visión que se tiene dentro de nuestra área de nuestro trabajo es el desarrollo rural implementando mejoras en algunos caminos muchas reuniones han tenido también la jefatura vamos a presentar a continuación somos 100 días de trabajo para, este, para que todas las personas que van a ver por otros medios este, se den por enterados que es lo que se está haciendo actualmente en, en esta repartida pues, les doy la, la falta, la oportunidad de que nos expliquen, este, todo lo que se ha venido haciendo durante estos 100 días ¿cómo, cómo explicamos? de manera rápida y distancia ¿no? 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 ¿sí, explico para él? sí mira, son propios, enfocadas aquí y más o menos las metas que se alcanzaron con unas gráficas se ve ahí si no, los grados están bien vamos a hacerlo de forma sencilla si se pueden ver ahí está uno concentrado de las actividades de octubre de lo que se hizo bien concentrado se atendieron aproximadamente los 156 ciudadanos que atiendan la educación en las oficinas en las oficinas para actividades diversas se realizaron 14 verificaciones sobre problemas de caminos como servicios de repaso ganado estamos oyendo precios aunque podemos decir que esa es una actividad que le dijeran bueno, ¿por qué? ¿verdad? la ley de desarrollo del conjunto peruano del estado de la lista menciona que el inspector de la ley de 4.000 de 100.000 de la ley de 4.000 puede apoyarse con el área de desarrollo rural para atender estos casos cuando hay problemas de daños cuando hay invasión de de ganado en potreros ajenos nos piden el apoyo para que a punto de la inspectura de ganadería reivindiquemos los precios y veamos los daños y se cuantifiquen los problemas que existen se realizaron dos dos constancias para uso de suelo en esto les vamos a observar les vamos a informar en qué consiste la ley de ingresos del estado de Jalisco menciona que los precios de uso agropecuario pueden tener hasta el 50% de descuento en su pago previa de uso agropecuario los precios de uso agropecuario que esto no todos los municipios del estado hacen lo que la ley de descuento del estado cada municipio tiene su ley de ingresos en el caso de de Patitlán nos están contemplando de proporcionar ese descuento a los precios de uso agropecuario el área de de catástro catástro envía a los productores o a los dueños de los terrenos de uso de de precios agropecuarios a que nosotros les evitamos una constancia de de qué uso tiene su terreno en lo personal en lo personal me he evocado a hacer eso porque conozco todo el municipio los precios que nos unimos solamente de cada quien pero ya conozco el municipio en no lo 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 marcamos en la fotografía de la y les emitimos un dictamen que se previamente tiene un solo pecuado si tiene construcciones algunos que se han notado por ejemplo cuando hacen notar cuando son construcciones de habitaciones de casa de campo o esos no se hacen notar eso hace diferencia que el criterio introduce el catástrofe ahora les voy a mencionar en este sentido decimos como es posible que digamos que impulsar recursos humanos y materiales para el tiempo una constancia que el municipio recaude en medios en lugar de recaudar más lo mencionamos porque en un momento se va a ver eso pero les voy a decir cuál es el lado positivo el lado positivo para la administración es que cuando alguien solicita un descuento se le actualiza su valor fiscal del precio y la mayoría o sea muchas personas en lugar de pagar menos paganas que en ese mismo es decir incluso la casa como lo hicieron de esa manera de cualquier manera el personal siempre le sugiere si usted tiene 10 hectáreas se le cobre 400 pesos pagos y así la venta a 1.200 a 1.500 pesos pero aún así recaudan más que se le exigen cobre esos 400 pesos en eso posicen esas constancias de uso de su predio y obedece a que el municipio del ayuntamiento el ayuntamiento de patria lo considera dentro de la ley de ingresos que también es dispuesta a sus fuentes que van a ser participación de la conformación de un comité de disidencia de la colonia de la colonia siempre comités decimales nos invita al área cuando se van a hacer comités en diferentes partes sobre todo dentro de la área rural nos invita cuando se van a hacer los comités incluso nosotros son quienes gestionamos a los vecinos del lugar para formar esos comités para realizar generalmente son para los comités no para realizar obras en forma general pero principalmente sobre los caminos y eso también hay un plan escuelo todas sus obras agua todos sus servicios ¿si? se realizaron 16 trámites nuevos de la credencial agroalimentaria dirán que la credencial agroalimentaria la credencial agroalimentaria prácticamente es la credencial de ganadero que en el 2015 la Secretaría de Desarrollo Rural debe estar la ley la ley también de desarrollo pecuario también dice que la Secretaría estatal es quien debe llevar estos requisitos de quienes tienen actividades agroalimentarias de cuáles de cuáles lo que lees de cuáles pero la Secretaría cambió de ser una credencial nada más de los pecuarios o sea de dedicarse nada más a la realidad a todo aquella persona que se dedique a lo agropecuario o sea también agrícola y de ser credencial productor pecuario cambió a ser credencial agroalimentaria que ahí puede registrarse un un agricultor que sirve maíz que sirve chile que sirve agave y los que sirve un aguacate agroalimentarias agroalimentarias los agricultores antes no tenían una creciada ya pueden tener una creciada como productor aunque sea la masa articulante y o también las dos actividades agropecuarias siembra también tiene ganado igual como ya no incluye nada más a los productores sino que incluyen los negocios que por ejemplo un negocio de agroquímicos y el obligación de sacar su credencial agroalimentaria una formación veterinaria que vende productos para el pecuario y para el ganado tiene la obligación de sacar una actividad una registrar su actividad ante la secretaría y tener su credencial agroalimentaria también por eso es credencial agroalimentaria ahora ¿por qué nosotros? debido a esto la secretaría elaboró convenios con los municipios para establecer módulos de credencialización en los municipios no todos los municipios lo tienen por ejemplo aquí alrededor Zapotinaméjo lo inició pero lo cancelaron y entonces nosotros absorbemos toda la gente que viene de Zapotinaméjo porque nos dicen nos quedan acertitos venir a TEPA y aunque lo hacemos por recursos personal del calentamiento personal de administración desde Zapotinaméjo oficinos para perdería todo atendemos otros municipios también igualmente quien vaya una persona de Zapotinaméjo puede y no tenemos que hacer bastante de tarandas aunque tarandas no tiene posiblemente hay un productor que tenga una racha de las ganas pero vive de Zapotinaméjo que no tiene nada más de Zapotinaméjo que el CEDE de Zapotinaméjo que el CEDE de Zapotinaméjo entonces atendemos a ver a ver el espacio ¿por qué? ¿por qué hacemos este comentario? precisamente por lo de la CEDE esto es precisamente igual tanto la ley de desarrollo de momento de desarrollo cual es el Estado como la ley de desarrollo rural a nivel nacional la ley de asociaciones de maderas menciona que es obligación de los Estados tener un padrón de productores y de unidades de producción de artículos efectuales igualmente la ley dice que le obliga a caminar de municipios nosotros tenemos la obligación de tener un padrón de productores no podemos tener ese padrón al menos que nosotros están visitando un padrón y nos gustaría tratar de nosotros nos gustaría mucho trabajo para hacer esto que es lo que estamos haciendo que a través de la credencia nosotros estamos creando una base de datos que formamos nuestro padrón por qué razón porque anteriormente la credencial la credencial de productores no nos bastaba por ir a hacer el pago llevar la fotografía o ir a tomar la fotografía y la experiencia credencial no decían cuántas cabezas de aves tiene cuántos de bocayos cuántos de bocayos si eran de bocayos de leche si eran de bocayos carne no decía de qué superficie se traba no decían ahora sí tienen que presentar escrituras tienen que presentar su hijo pero entonces nosotros estamos intentando con eso una base de datos una base de datos para eso nos ha servido la credencial ahora por qué también en este caso le estoy haciendo un poquito de hincapié el pago de credencial tiene un costo de ciento no se hubiera llevado pues son ciento sesenta y cinco pesos para poder pero eso es un ingreso al estado el ayuntamiento no tiene ningún ingreso ¿sí? ¿y dónde era más? en la resolución del estado ¿qué es? ¿qué es algo que se nos ha ocurrido como cargo como iniciativa de nosotros? ¿que deberíamos de solicitar al estado eso? 25 pesos le asigna al municipio una cantidad de dinero ¿sí? ¿para qué? nosotros estamos utilizando capital humano ¿sí? oficinas equipos tenemos un equipo como datos del gobierno del estado pero aparte también focamos el impresor para tener sus documentos y eso entonces en los ayuntamientos que erogan dinero ese beneficio de los productores pero bueno el estado recibe todo lo que se cobra ¿entendrían? bueno nosotros proponemos que se hiciera una iniciativa de los municipios que les pidamos que de esos dinero que recauda el estado nos asignen a los municipios ¿sí? de ahí ¿verdad? o bien en un momento dado le deben señalar que la ley de otros estados en otros estados por ejemplo el vecino de Zacapetas el vecino de Zacapetas ellos el municipio lleva los registros no el estado entonces el obrículo los ingresos va a la municipio el municipio lleva los registros de los productores no el estado ¿sí? y así son diferentes estados tienen sus representaciones en este caso de Talisco ese estado la ley dice que el estado es que debe llevar los registros a la secretaria ¿verdad? incluso incluso esto observe un introductor se llama un introductor a todas las personas que tienen estériles de carne que introducen ganado rastro para sacrificarle no vender su carne ese introductor ocupa una constancia del ayuntamiento que en ese caso le corresponde al escritor que dan la medida que tiene esa constancia que es un introductor un prestador de servicios ganaderos es aquella persona que se dedica a la compra de venta que se dedica a importar ¿verdad? ese sería un prestador de servicios ganaderos entonces también ocupa una constancia del inspector de la leería el inspector el inspector de la leería lo paga el municipio no lo paga la secretaría lo paga el municipio también o sea también hay dinero que roba dinero en los municipios no del estado ahí es donde decimos que bueno es una propuesta de que solicitar los al estado en ese dinero se recaudan parte afuera a los municipios ¿sí? abre los municipios pero no hay más estrellas o 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 no hay más estrellas las verificaciones generalmente me corresponde el paciente que las hagan las constancias también esa forma sencilla es dentro de las actividades de ¿qué hacemos? ahí por ejemplo dice que solo una 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 chavada a la mujer en medio rural ¿sí? eso son pacifías de la reunión ¿sí? ahí es digamos por días una de las actividades pero es parte parte de lo que dice ¿sí? ahí dice reunión con delegados ¿verdad? son son ahí ya ya son 2 noviembre si ven ahí ya son 2 196 y los datos atendidos se realizaron dos certificaciones se realizaron una constancia se realizaron 10 trámetros de credencial agroalimentaria esta mina en concreto en forma general dentro de todas las actividades normales que hacemos las de diciembre ya fue menos 95 en diciembre siempre las actividades se bajan en forma general ya casi no uno de los oficinos se las vacaciones y eso ya si se ven ya son 95 pero siempre visitan siempre que fueran los meses o dos y nueve edificaciones y trámites de credencial también fueron siete aquí si se fijan son actividades cortillas de que se hacen se atienden edificaciones con diferentes problemas volveremos a dormir uno del atlas y eso desencadena una serie de actividades diarias en el día y en el día y en el día y en el día que hay actividades ¿sí? en la mañana fuimos a los auses para atender que se ven de las personas que sacaron el camino ya se pusieron ya se pusieron para que se reabra el camino ahorita antes de los veninos vi una persona que está reportando ese camino sobre el camino pusieron una red eléctrica y están poniendo los postres sobre los desagos y en los desagos la vida afecta con la realidad y en el día es otro reporte de problemas de caminos y así ¿sí? ahí ven que se en los caminos de Buena Vista se hizo se verificó ese camino se hizo unas cuantas ochocientos dientes que íbamos a verificar y a través de las obras y junto con personal también de obras públicas para ver cómo se está haciendo la obra en este sentido también voy a hacer un poquito de remembranza porque hemos insistido al gobierno federal la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que nos comuniquen cuando llega a una obra en un municipio empecé por recursos federales y hemos topado lo que dicen en el bar no nos quieren decir eso no nos quieren decir qué es lo que se va a hacer y qué no se va a hacer no dicen cuánto cuesta no nos quieren decir ¿sí? en esta obra de Buena Vista fuimos yo les pedí y les digo vamos por cien ¿y qué no hizo de Buena Vista? ¿por qué de la Comunicaciones y Transportes? lo gestionó Nena como diputado ellos asignan de qué manera lo asignan loscriptores ¿pero ahora hace falta desde el desastre? sí es por eso un maestro y una señora a meterlo al ramo 20 y 33 y ya tenemos un presupuesto y lo he hecho un proyecto ¿ustedes van a ser quien va a previstar horas entonces a la hora que les presente a la hora del 23 lo que ustedes ustedes o sea el día que hicimos lo que hicimos eso sí 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 eso sí y no habrá público ustedes van a tener la fila en su mano por eso quien uno va a el ramo 20 y 33 porque el carrito priorice y firma las ornas pero vamos a ver si se pasa porque si nos va a echar la fila de la asfalto que si se van a tener ustedes como comisión échenos la mano a la gente a ver por eso voy a preguntarte eso es un el ramo 20 y 33 ¿a quién le llega? ahora es pública ¿verdad? el ramo 20 y 33 pero ellos ya tienen capturados todos los expedientes y los regidores ¿ven? ¿cuáles son las? junto con el ramo 20 y 33 ¿cuáles son las principales? ¿y le llevan a los programas de familia? Camilo va a pagar primero se va a probar en el consejo que se constituye el día de la y luego se viene a Camilo por eso para que hiciste hiciste en lo de la historia y un radio porque en la educación no hubo mucha nada no hay una en ferrerito pero no son como 5 o 40 casas ahí no bueno si se fijan ahí son los problemas de caminos oxígenos y vamos con el rato los relanzas de caminos y eso se vengan ahí igual todos los problemas de caminos en esas casas ¿verdad? y ahorita para apuntar un poquito en lo que me estaba mencionando en la televisión de bocas le voy a contar algo así porque un problema de camino en el guayabo estamos hablando de tres un camino en el guayabo que hace años se autorizó a empedrar el camino en una tropega no hay beneficio no hay beneficio se beneficia ni bueno detrás ¿sí? se invirtió dinero público y no hay beneficio más de parada para que te interesa de ventral ¿sí? entonces ¿cómo es? yo no lo sé es un ejemplo así así que se quede claro si es un ejemplo adelante es un ejemplo por decirlo así ¿no? ¿eso lo hizo así? entonces ¿cuántos vecinos? ¿cuántos 5 minutos siguen sin? ¿sí? 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 ¿qué te interesa? ¿por qué? ¿había una vent Mincetista? ¿sí? ¿por 10 minutos? si yo creo que ac先 fíjate ¿a quéstore él? si el día no va a love si el día no va a home porque el proceso se siente de momento en la explicación sino dos por medio de las explicación se va de confirmación o del cuadro paraβate no y ya las otras como conferencias pero el tema de afuz como específico hay que ver un poquito se realiza el día de la comisión y ya por supuesto se me decía que se había construido y que el rey no lo decía exactamente entonces es relevante porque como se hace una obra para ver que no es fantacular y luego lo reclaman ciudadanos para servirse de la obra y no nos deja ahora más, todavía más pegado a ese camino viene el apeduto el convenio, digo el ayuntamiento tuvo que celebrar un convenio con los medios de ese terreno para que los dejaran usar ese camino ese camino que se le necesitaron recursos públicos o sea lo menciono no tanto por hacerlo en este detalle la relevancia que tiene la penalización de los otros la penalización de los otros pero hay beneficios de muchos o sea la finalidad no tiene caso de beneficiar un particular con una obra, con un recurso público cuando pues ese recurso se puede aplicar para beneficiar la comunidad o todo y por eso sobre ese camino viene la productividad sin embargo ni al ayuntamiento le permitieron ¿sí? 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 así es tuvo que ser un convenio donde es nada más para abrir un camino y para una obra ¿sí? ¿sí? entonces aquí el último ya para terminar es un cuadro de la rehabilitación de caminos ese cuadro también lo pusimos viene con días de que se trabajaron horas de trabajo de la retroexcavadora ¿sí? las distancias que que se rehabilitó los caminos ¿sí? el volteo cuántos viajes de material alcohó y así está descrito como lo que se ha hecho en esos cintis o sea el total ese es el total ese es el total ¿sí? es un cuadro también concreto donde viene por días por distancias por distancias que se que se atendieron metros reparados por ejemplo en dos mil seiscientos de veintinueve a los días trabajados once dos mil seiscientos de treinta del diez al dieciocho al treinta del nuez al dieciocho veintitrés días trabajados cuatro mil cuatrocientos cincuenta metros reparados en el cacalote en qué lugar en cada lugar y en qué camino fue y qué material y qué material cuántos horas trabajó la retro cuántos días se llevó el volteo ¿sí? y en los diferentes caminos es un cuadro así un tanto que también se ve porque si no tardaríamos nada más con el puro volteo y el el área retro se cavando ¿sí? en qué camino cuando se lo trabajó la retro cuando se lo volteo entonces ¿cuántas instancias se avanza? ¿sí? sabemos que es muy amplia la información que tienen en base del informe de los programas en días laborados pero continuando con el artes del día nos vamos al punto número cuatro ¿sí? en concreto si es así dentro de todo como lo digo ustedes son en materia de las doscientas personas que hoy son de apoyo por eso completamos en los cuadros en los cuadros que siempre sí en el cuadro resumimos y aquí en el documento de la educación de la educación está también en ese cuadro agradecemos la información doctor continuamos con nuestra sesión por el punto número cuatro que se arrepiera puntos varios adelante la gente preguntó si me dirías si es probable que es una materia de repente para el camino si es probable estar mal en el récord no sé oír lo que si el problema es que tenemos muchas solicitudes y estamos llenando y con ustedes si a la cara ya está la solicitud pregúntale porque hay muchas personas que han traído la solicitud por eso ya está haciendo la solicitud déjame le digo por si le interesa y le vaya a de repente que no se ponga un presidente al encargado y hace la información con el equipo muchas gracias de nosotros o también de la delegación de la delegación de la delegación de la delegación perfecto muy bien para no sobre Instagram claro es acá entonces no sé yo tengo un buen punto Manuel ya nos mandaron el topógrafo ya comisionaron el topógrafo no se trajeron la ¿cómo se dice? de nosotros porque la estación topográfica porque Pedro el torre no va a ser más negativo ya le dije que queremos el kit del desarrollo rural y me están pidiendo entre dos y tres semanas para aprender a usar el otro y ya recuperar el respaldo pero a partir de hoy ya nos mandaron nos mandó un oficio para que chequen el desarrollo rural aunque estén de una técnica porque dicen que a veces andan a dos horas de distancia de camino pues y tienen que venir y checar las cuatro si no les va a dar la atención entonces dije que vayan a firmar a checar con nosotros cuando estén así como vamos a estar pendientes y van a estar desde el hecho y que se van a significar o sea si llegamos al hecho para que ya se va a tener los son para que todos ya justo pues yo no sé que se va a hacer una sesión ¿no? ¿no? yo no sé lo que hizo ahora ya ¿no? 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 Muy bien y entonces si yo tengo a dos puntos proponerles mis compañeros medidores si lo ven a bien hacer una una sesión de la Comisión de Desarrollo Rural los primeros los lunes primeros de cada mes ¿no? ¿no? para que nos estaría informando cómo vamos pendientes que se tengan y si hay algo extraordinario pues igual se hace una una comisión plástica también porque sería interesante ¿por qué? porque viene la maquinaria ya los compañeros de la jefatura ya están trabajando buena parte de cómo se va a manejar todo el asunto de máquinas para ruidos también yo tengo algunos pendientes de hecho fui a pegueros la semana pasada voy a estar con un hombre desde el infarto abrita Felipe de Jesús Don Martín por el terreno desafortunadamente en la zona esa no hay material o por acá por el lado del que se me ha dicho el campo para los no se no trabajando no imaginan actualmente la de desarrollo urano y ahí casi en cada punto hay material pierde el camino ahí es muy fácil llega de la red se carga se carga y en 50 a 100 ya está tirando el material y acá en el terreno pues ahí no tenemos material y este fuimos a ver físicamente todo el trayecto desde pegueros hasta mirandillas nos acompañó también la mercada de mirandillas ellos se llegaron en el compromiso de juntar dinero con los vecinos y los marchés pagan material entonces pues igual ahí nos queda un poco de compromiso porque ya está mantenada mi meta por ejemplo el desarrollo rural para darle atención a ese camino es una parte nada más del terreno la mirandilla es un más fero nada más se me hace regular puede empezar en excelentes condiciones yo creo que tenemos otros caminos normales todas las condiciones exactamente en otros en otros lados igual nos traigo mis pendientes en la zona de San José esta semana me fui a campilla de limpillas y con la planta que los compañeros no quiero ir acompañando entonces estamos en el delegado y damos un recorrido a los principales de los caminos que yo no vio pero ya con la zona de delegado tiene ellos juntos pero bien nos acordamos algunos regidores es un momento de estar mucho más al pendiente como regidores de cada obra de cada proyecto que está realizando porque pues a base de la experiencia que se ha tenido en muchas administraciones como no nombran nada más una pues ha habido detalles a lo mejor porque nosotros no nos involucramos como tal de ir a organizar físicamente personalmente con todas las personas oye que hace cuatro minutos está lo que dejo de un lado de un lado así y así vamos a hablar de dirigir humanos nosotros ponemos en materia que se está trabajando y también que pongan la maquinaria pero probablemente no tenemos la maquinaria suficiente para todo hay que atender los caminos principales hasta acá con ellas los primarios y ya consecuentemente se puede alcanzar lo estamos a nosotros pero ahorita y como comentario ha hecho una labor de gata de pequeño el camino que se está realizando de para dulce el vecino está regalando el material la máquina está sacando el material el motor lo tira y una máquina de estas personas va y a través de la policía o sea hay voluntad pues como lo necesitan claro entonces el ok entonces en más futuro que justo nuestro presidente de la comisión de reunirnos los primeros el primer lunes de cada mes para que nos pueda rendir un informe no sé si tiene acuerdo en aprobarlo entonces queda aprobado nada más el horario les parece 23.30 4 que horario se les ha aprobado no me va a pasar a la mañana pero si aquí se te mueva el horario no me va a pasar de comina no es que si mucho más se meña en el sitio pero si tú tienes necesidades no hay problema si pero 3.30 4 yo no sé si yo a la hora que te pude si entonces queda aprobado a las 3 de ida ok es un fotogramiante donde se anda trabajando ¿se no se puede gustar? si si se van a ser en un viaje y luego la máquina está acomodando ¿es cuál camino? ¿es cuál camino? ¿es el Palo Dulce? ah ¿es el Palo Dulce? ¿es el Palo Dulce? ¿es el Palo Dulce? ok otro punto a este más como comentario y parte de la información estamos en coordinación con Luis Arturo presidente de la Comisión de Aguas Públicas también para que para apoyarnos a ver podemos la teata conviencen de los resultados de los caminos que tenemos en la noche para igual para este proyecto de darle mantenimiento a los caminos no contamos con caminos suficientes para la partidaria que viene entonces hay que echarle muchas ganas ahí igual nos puedan apoyar hablando viendo qué situación al procedimiento que nos que nos lleven pues a la para sacar esos caminos de ahí si es urgente tenemos un tema para poder hacer caminos los caminos de Muriel pero si se va a ocupar para trasladar material de un punto a otro si necesitamos caminos obvio y por lo siguiente si no tenemos caminos y vamos a tener una maquinaria pues no eva nos van a mandar el monstruo nos van a mandar del estado nos vamos a tener prácticamente para abrir una cuenta de camiones se pueden atender si hay que ver a checar qué caminos tienen material porque no van a copar casi se les va a dar una descalificada se contiene de nueva cuenta y se le da una compactada con un link que viene ahí entonces y por eso va a haber cosas organizados para que nos rindas a maquinaria y no tener la parada de caminos en los dos puntos así es algo de un chambre pero lo de la cita del miércoles a las 12 si nos pudieran acompañar a paludres a paludres en Pegueros que se refiere a los usuarios nos pasamos al punto número 5 que se refiere a la cláusura entonces siendo las 17 horas sí ya las 17 me quedé 17 horas estamos concluidas la segunda sesión y 19 ¿qué horas? las 5 de la tarde 17 pero tu déficit faltaba 4 minutos sí pero pero ya no sé que lo que me había aquí entonces como ya está había las 5 por eso decía hablamos de la segunda sesión y dice desarrollo una gracias la segunda sesión la segunda sesión